Hola gente yo soy Johnny Lenzone de La Rioja Argentina en este vídeo te traigo esta máquina este rastrojero un proyecto nuevo que se sumó al canal la verdad fuera de los planes fuera del presupuesto fuera de cualquier cosa como lo ven se encuentra un estado bastante deteriorado sobre todo la carrocería y bueno es un tema bastante complicado tiene el paragolpe doblado como siempre nuestra mascota Isabel acompañándonos en cada proyecto esto es un trabajo duro es un trabajo que se va a hacer paso a paso vamos a mostrar cómo lo levantamos a este maquinón producto argentino la verdad creo que lo mejor de la industria argentina es un vehículo simple básico ideal para trabajar hay muchos vehículos que de estos lo utilizan para facherear la verdad que están espectacular restaurado pero en este caso solamente es para trabajar como ven vamos a ver un un poco el interior la puerta un poco descolgada está todo oxidado este vehículo hace como una semana que lo tenemos en nuestra posición ya le metí una lavada por dentro ya sé que se está oxidando pero bueno en esta semana vamos a estar pintando y vamos a estar mostrando por dentro la carrocería reparándola y pintándola como ven se encuentra bastante completo tipo que vivís renegando con la licencia sea antivirus sea sistema operativo sea pacoficio entra mis amigos de licencias oem le das clic a omstock te lleva directo a su página a su tienda virtual como puedes ver una interfaz sencilla simple hace clic y estás viendo la oferta mira que oferta no dudes más anda que creas tu cuenta y compras si vas de parte mía si de parte mía johnny lanzone le hacen el 25% de descuento tanto personalmente como virtualmente no esperes más y además si compartís este vídeo le das like y te suscribes a mi canal a fin de año voy a sortear dos licencias si como tienes que hacer este email que está saliendo en pantalla entras mandas un mensaje y pones quiero mi licencia estarías participando obviamente tienes que compartir así que te espero y mis amigos de omstock te espera como siempre un gran saludo a la gente de omstock nuestra publicidad nuestro patrocinio uno de los más importantes continuamos mostrando el rastrogero tiene insonorizante arriba en el techo la verdad si es el insonorizante que le ponen a fábrica una miseria pero bueno como remarqué hace un rato vehículo para trabajar vamos a ver el capó porque debajo ese capó no tiene el motor original no lo tiene lo tenemos al motor el board guard de 52 hp pero el motor que está debajo de este capó medio complicadito de abrirlo es un motor doyer 1500 si no me equivoco un astero este motor se encuentra en perfectas condiciones con sus respectivos papeles motor que sale a la venta le vamos a colocar el motor original así que bueno gente en este vídeo le voy mostrando paso a paso su restauración nos vemos yo soy johnny lanzone de la rioja argentina